Y hoy podría quedar en libertad Raúl Mijango, principal mediador en la tregua entre pandillas tras la decisión de la Cámara Especializada de lo Penal de San Salvador, quien decretó medidas sustitutivas a la detención para continuar el proceso judicial en libertad. Se espera que el tribunal entregue oficialmente las notificaciones a las partes para que la jueza revoque la decisión de enviar a prisión a Mijango, capturado el pasado 7 de mayo. Este mismo beneficio lo recibiría el exdirector del Centro Pedal de Izalco. En el mismo caso, el director general de la PNC aún no ha recibido la notificación oficial de la Cámara Especializada de lo Penal sobre la decisión de procesar en libertad al exmediador de la tregua entre pandillas, Raúl Mijango, quien se encuentra detenido desde el pasado 7 de mayo, cuando el juez especializado de instrucción decidió su detención para enfrentar el proceso de los delitos que se le acusa, entre ellos agrupaciones ilegales y la introducción de objetos ilícitos a centros penitenciarios. Depende de las condiciones, porque hay que recordar que la libertad de una persona se puede dar en varias circunstancias. En algunas se trata de medidas sustitutivas. Eso no quiere decir que el proceso no continúe. Ya veremos en qué términos el juez lo plantea. A veces las medidas sustitutivas a la detención están más a cargo de la persona procesada que de la misma Policía Nacional Civil.